Vamos a seguir con Scaric Teacher que es donde ahora mismo lo hemos dejado ahora mismo hace un rato y nos toca este de la chimenea, no se que habrá que hacer a lo mejor hay que hacer explotar la chimenea y eso a que le echo la cerilla que hay en el leche no se como se llama la cocina aquí no es ningún cigarro vi una cerilla por aquí aquí estamos pero parece ser que no no se lo que hay que hacer tío lo mejor es esta cerilla no se lo que a ver un segundo a lo mejor podemos apagar eh fuego o algo no lo hemos apagado no no se puede poner una cerilla vete vete con algo hay que encenderlo con quizás con una vila con el tanque de gasolina te imaginas vamos a buscar tanque de gas no se lo que hay que hacer vale vale creo que ya vale si se lo que hay que hacer lo lo apagamos con el agua ponemos la gasolina creo que la gasolina yo que se estamos aquí vamos a comprar la aguita hemos comprado la aguita eh profe profe debería tener el agua usar vale ya tenemos el agua ya tenemos el agua no hace falta ahora ir a la cocina ni nada cogemos el tanque de gasolina y seguro que es así porque porque me han cambiado la letra me voy no que esta aqui la profe vamonos chicos que se vaya ya no vas a ver lo que te no vas a ver lo que te espera profe profe inútil se va a ir al fuego creo ya veré lo que va a hacer no se si es así creo que es así le estamos quemando no pobre profe me da la pena hasta a mi tío me da la pena hasta a mi tío me da la pena hasta a mi tío que le hemos quemado nuestra profesora que hemos hecho cobre vamos a ver donde esto se va para aca se va para aqui se va para aqui que hay que hacer no sé lo que significa un introductor que alguien me diga que significa fin tejello papi ¿tú sabes lo que significa fin tejello? fin es encontrar siempre encuentra el gel el jabón a lo mejor guapo soy ¿es esto? no ¿qué es? ¿qué es lo que significa? ¿es esto? ¿es esto? no no sé lo que es tío gelatina gelatina que se ha ido para arriba yo me voy para abajo me voy para abajo y vamos a buscar la gelatina 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 ¿es esto? ¿es esto? ¿es esto? ¿es esto? nos vamos y poner en el baño vale vale y se ha ido para abajo pues yo me voy para este baño me voy para por aquí block block Sam que lo cubra ahora nos vamos ¿os digo por dónde? yo que sé Hay una ventana Me voy Que pesado de hombre Vale, ahora si ¿Dónde estás, profe? Venga Si le doy el pauso de cuentas Es que ni le puedo dar Cuando entre Lo que se va a llevar Creo que es así Lo leí y yo encuentro la gelatina Creo que hay que cubrirlo con eso Lo cubrió bien Se le ha liado para dar el baño A ver ¿Qué es lo que pasa? Se baña La hemos dejado ya atrapada Vámonos ¿Qué nivel va ahora? Nos vamos a salir para ver Publicidad En este juego siempre los anuncio Esto los anuncio ¿Cuánto nos queda para el capítulo 2? Nos queda Este y otro Buah Que fácil Todo es lo que hacemos Debe Mua ¡Tip weekend! Mua Mua Aja Por favor, que me diga lo que significa, por favor, que me diga lo que significa, lo que significa, por favor, que me lo diga. A ver si me puedo esconder aquí. Me escondió, casi. No, no me dejan, no puedo. Bueno, no nos podemos esconder. Crobat. La bat. La batidora. No sé, estoy cogiendo otro objeto. Encontrando una llave allá. Incluso. Croca, hay que hacer una cosa como para que se quede encerrada. ¿Dónde te sentaste? No sé. No sé. Lo. no sé lo que significa jope que está aquí al lado me voy a marear y todo estoy cansado vale ay dios santito dios santito busca yo que sé ¿sú qué? o sea a lo mejor ¿y qué hago? ¿por qué la he encontrado yo? mira la he encontrado ya toma gracias encuentro un camino para mes mes no sé qué a lo mejor tengo que cerrar esto adiós adiós ha ido por la ventana vale vale me están diciendo que como que cerrar esto tengo que hacer que la profe venga o qué hay que comprar algo para 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 eso para la colmena la colmena me me encantaría ver una pista pero pero sabes que que no puedo y sabes por qué porque no te encuentras vaya dios y gracias a dios la vida pasa felizmente si hay amor a cerrar la puerta a cerrar la puerta vale vámonos por favor profesora profesora le necesito que me pigue a cerrar la puerta que me pigue a cerrar la puerta y a cerrar la puerta Señora ¿Va a subir para arriba? Señora, pílleme A ver ¿Le doy a home? ¿O a home? ¿O a home? Pero... Voy por ese Sneak Sauna Bueno Pues... Me parece que lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Eh... Antes de irme Me hace ilusión Bueno, sí, sí, sí Bueno, no, porque tengo que poner ansios Pues, bueno Espero que os haya gustado Y hasta el próximo video ¡Adiós!